El atardecer urbano se realizó el pasado sábado 14 de diciembre, un show que contó con la participación de grandes movimientos artísticos, agrupaciones musicales, bailarines urbanos, zanqueros, hip hop, fotografía, break dance, grafitis, tambores, arte corporal, DJs y proyección de videos. Integrantes del colectivo Orígenes Propios fueron los encargados de realizar la convocatoria a los artistas. Una de las cuestiones que a nosotros nos gusta y nos parece interesante, por eso que nos venimos de Carabobo para acá en Cegado, decimos nosotros apoyar, es que se está viendo como los colectivos organizados están tomando protagonismo en la participación en cuanto al desarrollo de actividades alternativas para captar a la gente, que están ahí cometiendo actos ilícitos, que están por ahí en el problema de las drogas, que están por ahí haciendo cosas en las esquinas, que se acerquen estos espacios y a través de ellos se les genere vocacionalmente algunas experiencias o algunas inquietudes en cuanto a alguna de las artes y se metan a participar en esta productivamente. Antes de que llegara la revolución con el comandante supremo Hugo Chávez, las actividades acá de los colectivos organizados eran clandestinas, las autogestiones eran, inclusive tenían que llegar a justificar los medios, como decían los filósofos que el fin justifica los medios, tenían que llegar inclusive a hacer cosas ilícitas para autofinanciarse y hacer actividades dentro de la clandestinización. Con la llegada de la revolución y el comandante Chávez se ha visto un vuelco en la visibilización de las personas que quieren y quieren participar, ser protagonistas del proceso de cambio que está habiendo Venezuela. El Ministerio de Turismo también formó parte de la realización de este evento gracias al trabajo realizado por la Dirección Regional a cargo de Lisandro Solórzano. Aide Espinosa Muñoz, Apures Noticias.